buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de fan games de fnaf vamos a ver novedades de próximos fan games shadows awaken un fan game del que hemos hablado muchas veces en muchos vídeos de noticias y es un juego que lleva años en desarrollo y realmente pues espero que estén dando digamos los pasos finales o al menos que el juego no cambie porque ha cambiado varias veces su desarrollo bueno tenemos aquí un gameplay de la demo un trailer vamos a verlo ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tenemos por aquí alguna imagen más del juego. Como veis es en primera persona. Tiene pinta de ser bastante aterrador. Recuerda estos juegos de terror en primera persona, ¿no? Con casas encantadas y todo eso. Y bueno, por aquí tenemos otro teaser con Freddy en la habitación, en la oscuridad. Queda bastante mal rollo. Y bueno, como habéis visto, el tráiler está bastante bien el gameplay. Tendremos que esperar a más novedades del juego. Next Week at Freddy's. Un fangame del que también hemos hablado en algunos vídeos de noticias anteriores. Es un juego que está desarrollado en Unreal Engine 5. El juego va a tener unos gráficos muy realistas. Y bueno, vamos a ver un pequeño vídeo de unos segundos del juego, que es la última noticia, después de meses sin novedades. Gravejar Sieve at Freddy's. Este fangame que probamos la demo por el canal. Y en el último vídeo de noticias dijimos que, bueno, el juego se había pausado. Pues parece que esa pausa ha sido bastante corta. Porque han vuelto al desarrollo del juego. Dice que el juego está al 70% y que se puede jugar las noches de la 1 a la 5 completamente. Y que lo que queda por hacer es la noche 6, finalizar las llamadas y también las cinemáticas después de las noches. Dice que no tomará mucho tiempo. Y que el juego es más o menos igual de grande que FNAF 1. Así que bueno, aquí nos deja esta imagen, ¿vale? Con todos los animatrónicos ahí en la cámara. Fijaos por aquí a este. Creo que no lo conocemos. Ese animatrónico que es como un reptil, una serpiente, algo así. Y bueno, pues buena noticia de que el juego haya vuelto al desarrollo. Aunque ha estado pausado un par de semanas, en fin. Five Nights at Freddy's Rake. Un fan game del que también hemos hablado en los últimos vídeos de noticias. Va a salir en el tercer trimestre de este año, ¿vale? Así que a partir de septiembre lo podremos tener. Y bueno, tenemos nuevas imágenes, nuevos teasers. Aquí tenemos una de las cámaras. Fijaos el mapeado que es bastante grande. Está bastante inspirado en FNAF 1. Aunque tiene también, digamos, salas adicionales. Y ahí está la cueva pirata de lo que parece Foxy, ¿no? O esta versión de Foxy. Fijaos en este cofre. Típico también de FNAF. ¿Qué habrá ahí dentro? Buena pregunta. También tenemos por aquí otro teaser gameplay. Que en este caso es de chica. O sea, si esto se ve en la oficina, creo que va a ser muy, muy chulo. Creo que va a estar muy bien. Y chica se ve aterradora en la ventana. Al menos tiene un estilo de juego un poco diferente, podríamos decir. Y eso me gusta. Y por aquí tenemos otra imagen de lo que parece, pues bueno, el menú del juego, ¿no? Hay diferentes opciones que podemos seleccionar. Aunque esto parece más bien una Custom Night, ¿no? Con los personajes y todo esto. Welcome to Teletubiland. Un fangame del que no hemos hablado. Yo no lo conocía, lo he descubierto hace poco. Y bueno, pues es otro de estos fangames que está inspirado en Five Nights at Tubiland. No es oficial, ¿de acuerdo? Y dice que el juego se va a centrar en intentar hacer una atmósfera aterradora con gráficos realistas. Y bueno, también el diseño de historia. Sonido. Ok, dice que bueno, que no es una recreación de los Tubiland de Radiance Team, ¿vale? Digamos que es un fangame original, aunque está inspirado en Tubiland. Tenemos pues esta imagen por aquí, ¿vale? Con este Teletubbie. Dice no puedes esconderte de mí. Esta imagen que parece, pues, una cámara, pero está todo en la oscuridad. Y por aquí esto que parece de la oficina y tiene muy buena pinta. Además de eso, tenemos un vídeo de un minuto que vamos a ver, que se ha publicado hace unas semanas. Y un devlog con la actualización del estado del juego. Aquí tenemos una nota de periódico, ¿vale? Típico de FNAF también. Es la típica nota de que buscan a un empleado para trabajar como guardia de seguridad. Al menos pagan más o menos bien. 470 dólares a la semana. Y bueno, dice que la noche 1 está completa. Que han tenido una beta privada para probarla. Que están muy impresionados. Y que bueno, después de un año, la primera noche está finalizada. Espero que no tarden un año por noche, porque quizás no estemos aquí para ver el juego completo. Dice la noche número 2 está en desarrollo, pero la mayor parte está completada. Ok, ya tenemos un vistazo en un gif de la oficina. Uy, un Mickey Mouse. Eso que es un guiño a Radiance Team, supongo, ¿no? A los 3 sur Island. Oye, pues me gusta la oficina. Podemos mirar hacia todas partes y creo que te sientes bastante vulnerable. Es una oficina que es como muy abierta y eso puede dar juego a que sea aterradora. Dice que quieren anunciar que hay una gran posibilidad de que la primera parte del juego esté completado a finales de año. Dice que nos enseñarán más contenido, incluido el gameplay de La Noche 2. Perfecto. Y ahora vamos a ver el vídeo, el gameplay. Bueno, vamos a ver el vídeo. ¡Suscríbete! Five Nights at Freddy's Leporifobia, un fangame del que hemos hablado en los últimos vídeos de noticias también, pues ha mostrado un modelo bastante aterrador de este personaje que pone de síntesis. ¡Madre mía! O sea, ¿qué es esto? Como estos diseños se lleven realmente a la vida en el juego, creo que va a ser un fangame bastante aterrador en cuanto a diseños por lo menos. Ya hablé de este fangame y dije que a mí me falta por lo menos ver un poco de entornos, gameplay, oficina y todo eso, pero sin duda los diseños es de lo mejor que he visto últimamente en todos los fangames en general. Así que yo por mi parte le sigo la pista también. Five Nights at Freddy's R. También hemos hablado de este fangame en algunos vídeos últimamente. Tenemos por aquí el jumpscare de Bonnie. Creo que está bastante bien. Puede ser un jumpscare bastante aterrador. Es como muy directo, como todo buen jumpscare vaya. Y tenemos por aquí el arte oficial de los personajes. Tenemos a Chica, a Freddy, a Bonnie y a Foxy. Y bueno, que tener en cuenta que esto, aunque sea oficial, es hecho por un artista, ¿vale? De esto, de diseños. Five Nights at Lyons 2 Remastered. Hablamos de este fangame también creo que en el último vídeo de noticias, que había mostrado signos de vida después de años. Y creo que sí, vimos este teaser, ¿vale? Después de hace 10 meses, este teaser de Chica. Y han mostrado dos más. Tenemos por aquí a lo que parece Foxy, ¿vale? En la oscuridad. Y ya digo que creo que son muy buenas noticias, porque eso quiere decir que el juego está yendo bien y que continúa, ¿no? Y este último teaser de hace unos días, en este caso, de Freddy puede ser, aunque está muy en la oscuridad. Puede que sea Bonnie también, por la oreja. O Leon, o qué sé yo. Pero sí, me alegra de que haya nuevos teasers. Eso quiere decir que el juego continúa adelante. Sweet Harmony, la era de la oscuridad. Este juego se llamaba antiguamente Dark Course. Creo que os sonará todavía a algunos de los más veteranos. Y bueno, esta noticia es de hace dos meses, pero por algún motivo no lo había visto antes, la verdad. Bueno, aquí en este post nos explican lo que ha pasado con el juego en general. Es un juego que lleva muchos años en desarrollo, que ha cambiado también, digamos, que su desarrollo varias veces, el rumbo, etc. Pues ha vuelto a cambiar de rumbo con una decisión bastante drástica, ¿vale? Bastante extrema, podríamos decir. Básicamente es que el juego deja de ser un juego. Sweet Harmony será contado a través de cortometrajes live action junto a CGI. Dice que los modelos del juego serán reutilizados para los cortometrajes y encajados al mundo real. Han estado pensando esto durante dos semanas, pero bueno, dice que siente que es lo mejor para este universo de Sweet Harmony y que ha cambiado mucho en cuanto al lore, y prefiere contar la historia de esta manera. Entonces, en resumen, con este cambio, Sweet Harmony se desvincula por completo como un fanguin de FNAF y pasaría a ser una IP original inspirada en FNAF. Pero sí, en resumen, es que deja de ser un juego, un fanguin para convertirse en otra cosa, que es, pues bueno, unos cortometrajes live action. Claro, para nosotros como jugadores de fanguin y todo esto, pues es un poco decepcionante, ¿no? Porque es un juego que tenía mucho potencial, que llevaba mucho tiempo en desarrollo. Aunque realmente, después de tanto tiempo, yo creo que en el fondo no lo esperaba por algún motivo. Pero bueno, esperemos que los cortometrajes al menos lleguen a buen puerto, ¿no? Y que puedan salir en el futuro. En cualquier caso, no tenemos decisión aquí, ¿vale? Es el creador el que decide y le deseamos buena suerte. Welcome to Fredbear's Remake. Hablamos de este juego hace tiempo, de hecho, la primera entrega, que no es Remake, está por el canal, si no me equivoco. Sí, la primera entrega es esta, Welcome to Fredbear's. Yo la probé ya hace tiempo, hace un par de años, y está por el canal. Bueno, pues este Remake, también hemos hablado de él hace meses, ¿vale? Tenemos por aquí un pequeño vídeo que vamos a ver, y también tenemos unos teasers, ¿vale? De lo que parece el exterior del lugar. Vamos a ver el pequeño vídeo, que solo son 10 segundos. Realmente no hace falta que os ponga el audio, porque están hablando, parece que, en un stream, o están entre amigos o algo. Sí, varias personas. Así que, bueno, creo que es más importante que os quedéis, pues, simplemente un vistazo con la oficina, ¿vale? Que, bueno, pues es un vistazo a la oficina, ¿vale? El ordenador y tal. Supongo que todavía esto está en una versión temprana, o está en pañales, por así decirlo, no lo sé. Pero, bueno, pues, tampoco es que hay mucho que decir, porque no se ve mucho, ¿vale? Pero ahí está un vistazo a la oficina. Twisters Terror. Otro fangin del que hemos hablado, pues, de manera intermitente a lo largo del tiempo. Y hace meses que no había novedades acerca del juego, pero tenemos un pequeño vlog con un pequeño vídeo. Wow, fijaos este teaser. Como siempre, emulando a ese teaser de FNAF 1, ¿no? Con Freddy y los endosqueletos. Que la verdad está muy, muy chulo. Aunque esto más bien que Freddy parece un Yeti, pero está muy bien. Dice que el tráiler va a llegar muy pronto. Están trabajando las cinemáticas del juego y quizá después publicarán un tráiler cinemático y quizás un tráiler también con gameplay. Están emocionados acerca del progreso del juego. Están trabajando en las post-night y en otras cosas relacionadas con el juego de las noches principales. El menú está finalizado, la noche 1 está casi completada y todo está siendo renderizado. Todo lo que necesitan es la inteligencia artificial de los animatronics, lo que no debería ser muy difícil. Ok, tenemos este póster bastante curioso. Uh, con esos cupcakes. Me gusta el póster, bastante misterioso, sí. Vamos a ver este vídeo de 44 segundos que han presentado con este vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tenemos por aquí otro. Dice, este es el entretenimiento del futuro. La verdad que en cuanto a diseños este Fangin está genial. También me falta un poco ver el gameplay y todo eso, la oficina, etc. El entorno del juego, así que le seguimos la pista. Purgatorium, que es el antiguo Dormitavis remake, ¿vale? Este Fangin, bueno, creo que leí hace tiempo que debería haber salido, creo que en marzo o algo así, pero tenían problemas con las cinemáticas, etc. Bueno, en este post nos dicen agosto, posiblemente es una posibilidad de que el juego salga en agosto. Para eso faltan un par de semanas, así que bueno, habrá que estar atentos. Espero que este juego también salga pronto. Tengo bastante curiosidad por ver esta versión de Dormitavis, que no es Dormitavis, ¿vale? Aquí tenemos el modelo de Golden Call. Dice que bueno, no lo han mostrado todavía. Bueno, tampoco es una cosa súper importante, pero está bien echar un vistazo. Golden Call siempre es aterrador. Five Nights at Candy's Locking. También hemos hablado de este Fangin cuando se presentó y cuando han mostrado novedades. Vamos a ver qué cositas nuevas tenemos de él después de bastantes vídeos de noticias que no hemos hablado de él, ¿vale? Bueno, pues lo último que vimos, de hecho, creo que fue lo de estas pantallas, los monitores, etc. Y vamos a ver, aquí tenemos un teaser con Rat. Rat es uno de mis animatrónicos favoritos de todos los tiempos. Bueno, de hecho, Five Nights at Candy's 3 es mi Fangin favorito, aunque tendría que rejugarlo para ver cómo ha pasado el tiempo por él. Aquí tenemos un diseño temprano del panel de cámaras. Bueno, dice que esta interfaz es simple y que puede cambiar, ¿vale? No es algo definitivo que vaya a estar en el juego, pero nos hacemos una idea de cómo se puede ver, ¿no? Bueno, y nos dice por aquí que hacer un Fangin es asombroso, pero hacer el mapa es una tortura y es algo tremendamente aburrido. Y que la razón principal de que no han progresado mucho es por el maldito mapa. En fin, yo no entiendo nada de estas cosas. Pero me resulta curioso. Tenemos un póster por aquí de nuevo con Rat. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Dice, mucha distracción en este cuarto, ¿no? En esta habitación. Ok, se ve bastante bien. Interesante, ¿no? Un Fangin inspirado en esos Fangins de Candice. Framburg House Chapter 1. De este Fangin también hemos hablado en alguna ocasión. También es del creador de Purgatorium, que hemos hablado de él ahora mismo. Al progreso del juego está al 80%, ¿vale? Y pues el último teaser. Sí, este recuerdo que lo vimos de hace tiempo. Este no lo habíamos visto, aunque es de hace un mes, ¿vale? Es una de las cámaras. La verdad que tiene una pinta aterradora al juego. Y también tenemos uno nuevo, el último. Que nos dice, todavía quedan algunas cosas por arreglar. Pero hemos progresado suficiente para un próximo de blog y un tráiler. ¡Uh, genial! Y ese animatrónico, que parece que es una especie de perro. Ahí vemos a Chica también. Por aquí vemos a otro que se parece a Bonnie. Tiene pinta de ser aterrador este juego. Bueno, pues tendremos que esperar. Pronto es posible que tengamos un blog y un tráiler. Tiene buena pinta. FNAF REWRITING 8-7, que es la secuela de FNAF REWRITING 1. Bueno, al igual que el primer juego, que tuvo una actualización que más bien cambió bastantes cosas. Aunque aún no la he probado. Pues también están haciendo una gran actualización. O podríamos decir una reimaginación. De, bueno, pues FNAF 2. Y tenemos novedades. Bueno, va a haber un tráiler que van a presentar en estos días. Así que quizá cuando edite y publique el vídeo ya haya salido ese tráiler. Si ese es el caso, os lo dejaré aquí. Y bueno, además de eso, tenemos por aquí algún vídeo. En este caso con Chica. Que la verdad que me ha puesto los pelos de punta. Entrando en la oficina. Vamos a verlo. Y por aquí tenemos otro vídeo. En este caso ponemos un vistazo a Mangle. Que la verdad también que luce, pues, espectacular. Vamos a verlo. Mangle Mangle Soundman's The Awakening Ya sabéis que es la nueva versión de Lo que era Fobia The Awakening Básicamente es el mismo juego Solo que cambian los personajes Para que sean originales Quizá esto también es para no tener problemas A lo mejor de derechos o algo así, no lo sé Bueno, ya hemos hablado de este juego En varias ocasiones Tenemos por aquí un blog con nuevas Imágenes Tenemos por aquí pues Algunas Capturas más, vamos a verlas Estas no las habíamos visto Ahí vemos la La cámara, vemos el mapeado también El stage principal Por aquí tenemos al animatrónico Que era originalmente una especie de elfo De navidad o algo así Ahora es pues una señora Pero básicamente Tiene la misma mecánica del shock Cuando se mueve Por aquí vemos una especie de almacén Vale Pues bueno, un almacén del lugar Aquí vemos una de las cámaras Que la verdad que luce aterradora Con ese animatrónico en la ventilación Y por aquí vemos un vistazo también A otro animatrónico Acercándose al pasillo del jugador Al pasillo izquierdo También tenemos por aquí otro vistazo A otro personaje En una de las cámaras Parece un pirata Con su garfio Su sombrero y tal La verdad que creo que está bastante bien Pero realmente Es el mismo juego Solo cambia los Los personajes Los modelos de los personajes Bueno En este blog ¿Qué nos dicen? Pues bueno Han estado probando el juego Dice que el desarrollo Ha ido bastante bien Y está pues Pendiente de las raciones De las personas Que lo han probado Y que está feliz De revisitar The Awakening Y darle el pulido Y añadir las cosas Cosas que eran absolutamente necesarias Según su opinión Dice que estaba intentando Que salga este año Pero todavía no puede garantizar nada Todavía queda mucho que hacer Dice que Dedos cruzados Si todo continúa Igual de bien Y bueno Pues nuevas imágenes ¿Vale? De nuevo ahí vemos a ese personaje Uh Aquí parece que han cambiado La palanca ¿Vale? Al menos el aspecto La mecánica parece que va a ser igual Una palanca Pero han cambiado el aspecto Otro vistazo Al Al stage Bueno Otro vistazo al almacén En este caso vemos animatrónicos Por ahí acercándose Un vistazo por aquí A una de las cámaras Con dos personajes Y sí Parece que el mapa Bueno Pues lo han remodelado un poquito Y un jamsker El jamsker De este animatrónico pirata Muy bien Además de eso Tenemos un pequeño vídeo De cómo se acerca el animatrónico A la oficina Que sí Realmente es Creo que igual que en Fobia de Awakening Ya digo que lo que cambia Son los modelos Pero sigue siendo muy aterrador Vamos a verlo Hemos hablado de este fan game Varias veces Bueno Tenemos un blog Por aquí bastante interesante Que nos habla del estado del juego Dice que el trailer Del juego Está cerca de ser finalizado Dice que está Al 60% Y que anuncian por aquí Que el El fan game No va a ser Un juego basado En tiempo Es decir En horas Sino que ha cambiado Va a cambiar Para convertirse En un fan game Basado En tareas Bueno Pues me gustaba Me gusta Creo que está muy bien Cuando juegas un fan game Que no son horas Sino tareas Es como otro aire Vale Otro modo de juego Completamente Que está bastante bien Y que creo que se complementa Muy bien Con los fan games En general Bueno Dice que claro Que los modos de juego Van a cambiar Que se van a añadir Modos especiales Para aquellos Que quieran Romperse Sus 10 dedos Para hacer Speedruns Del juego Dice que el sistema De energía Ha cambiado Ahora va a ser Un ordenador basado En RAM Que tendrás 128 megas De memoria RAM Y si te excedes De ese límite El PC Se crashará Y todo se reiniciará Básicamente Como en la vida real ¿No? Que el PC Se quedará inutilizado Por un tiempo Limitado Hasta que vuelva A la normalidad Y se reinicie Así que esto Obliga al jugador A ser más Más cuidadoso Con el equipo Y bueno Dice que Este personaje Que se llama Laika Que tuvieron un problema Y que la Sobrescribieron Accidentalmente Resultando En la eliminación Del modelo Y parece que ha vuelto De los muertos La han Rehecho Podríamos decir ¿No? Han rehecho El modelo de Laika Y ahí Lo tenemos Laika Y bueno Pues No hay mucho más ¿Vale? Hasta que el trailer Se lance Pero Ok Vamos avanzando Y vamos conociendo Más novedades También del fan game FNAF World The Resurrection Bueno pues No he hablado de este Fan game Creo O no lo sé Realmente Para mí no es un tipo De fan game Que me interese Especialmente La verdad que este juego Este estilo de juego Así no me gusta Colorido y tal Alegre Con animatrónicos Pero es curioso Y creo que está bien Informar acerca de ello Aunque Mi gusto personal No encaje con esto Pero bueno Fijaos aquí Como emulan A los teasers reales Con Circus Baby Solo que aquí En versión Cariñosa Entre comillas Y bueno Por aquí nos habla De este personaje Circus Baby Que va a estar En el juego Nos habla de sus habilidades Lanza helados Creo que eso está Bastante bien También tendrá Una habilidad Que es el scooper Ya sabéis Del scoping room ¿No? De sister location Y también tendrá Una canción Bueno Tenemos por aquí Algún personaje más Funtime Freddy Funtime Foxy También van a estar En el juego Ya digo que es curioso Este tipo de De juego Bastante diferente Y claro Esto es una reimaginación De FNAF World Que creo que también Lo conoceréis Dice que la historia principal Es que los animatrónicos Son llamados Para restaurar El balance En su mundo Que se ha vuelto Un caos Por un nuevo Y poderoso Villano Así que digamos Que aquí los animatrónicos Se unen Para una causa mayor ¿No? Bueno Es interesante Es interesante Pine Nights at Freddy's 2 First Awakened Hemos hablado también De este fan game Anteriormente Tiene muy buena pinta Tenemos por aquí Algún nuevo teaser En este caso Es un generador Y parece que el generador Va a ser una parte activa Del gameplay Porque nos dice Estado del generador Bueno Dañado No Y también El nivel De energía Por aquí tenemos Otro teaser En este caso Una de las cámaras La cámara 1 Y madre mía El juego se ve como Muy en la oscuridad Pero en el buen sentido Creo que puede ser Bastante aterrador Además de eso Tenemos dos vídeos Que no habíamos visto Un pequeño teaser Vamos a verlo Vamos a verlo Y por aquí Tenemos otro pequeño teaser Un teaser 2 Por así decirlo Vamos a echar un vistazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, anuncian una fecha también o un mes de lanzamiento, así que vamos a ver el tráiler. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!